No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos maravillosos, caras en el parque. Ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír, y debo mis palabras hacia las estrellas. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos maravillosos, caras en el parque. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos maravillosos. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos maravillosos. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrarlos. No hace mucho tiempo hoy. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos maravillosos, caras en el parque. No hace mucho tiempo hoy. No hace mucho tiempo hoy. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos maravillosos. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrarlos.